El equipo de Sonkis El equipo desaparecía Y gracias a Dios me agarraron con tiempo y con dinero en la bolsa Nosotros tomamos al equipo en el 2013 Y en el 2014 tuvimos el primer campeonato En el 2015 el segundo campeonato En el 2018 el tercer campeonato Y la verdad que se dice fácil pero es difícil Una de las cosas que me gusta de la victoria de este día arriba Dice territorio Sonkis Y la verdad es que realmente Tijuana es territorio Sonkis Tijuana es Sonkis y Sonkis es Tijuana Pues miren lo curioso es que el paseo de la fama Es muy bueno reconocer a las personas que han triunfado Y no por la persona en sí sino más bien Porque los que están ahorita empezando a trabajar Digan oye el día de mañana yo quisiera ser como fulano como mangano Y lo que si quisiera terminar la entrevista Diciéndole a la ciudad de Tijuana Necesitamos que ustedes vengan y vean el equipo profesional Que vengan y vean las instalaciones que tenemos Que son para Tijuana, para tijuanenses El orgullo de decir yo soy Tijuana Es lo que dicen nuestras camisetas Mi nombre es Rafael Carrillo Y soy orgullosamente tijuanense Y soy orgullo de decir yo soy Tijuana Yo soy orgullo de decir yo soy Tijuana Yo soy orgullo de decir yo soy Tijuana